Tite está la gordita amigo de todos, se va a arrancar ya el primer tiempo de marcha Un dato para la anécdota en la reserva, también quedaron 3-3 Y también se volteó el marcador tal cual, está pasando en el medio mago Tite me refería a que también El otro día se puso una vestimenta espectacular, parecía golfista, parecía Tiger Woods Pelota larga, llega bien Tiene que ponerle humor, el fútbol tiene que ser Para progresar, Olascuaga, sacaba Delgado Al ingresar Olascuaga a Julio, volvió Cedrón a su Estaba en punta en el campeonato De noche, cancha sintética, el buen momento de Lauritsch Aquí quería progresar Damian Peleando, negociando, Paolo de la Asa, roba bien esta vez Va Damian, Damian ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!